Vamos a ir a Lima para conversar en esta oportunidad con el doctor Miguel Vallejos. Él es decano del Colegio de Psicólogos del Perú. Doctor Vallejos, muy buenas tardes. Somos TVUSA, el informativo TVUSA, canal 45 y Radio Universidad. Muy buenas tardes. Estoy en Arequita en un congreso de la Universidad de Santa María Católica. Así que estamos cerca. Qué bien, qué bien, doctor. ¿Cómo está la situación de la salud mental a nivel nacional? Entiendo que hay una data, entiendo que hay estadísticas. ¿Cómo ve, cómo analiza este tema de la salud mental a nivel nacional, doctor? Mira, no sabemos, a ciencia cierta, cuánto realmente nos ha impactado todo esto de la pandemia y todos los cambios que se han generado en esta vida pospandemia. Pero sí sabemos que ha aumentado, ¿no? Por ejemplo, la depresión ha aumentado casi el 20%. La ansiedad, de la misma manera, estrés postraumático, la violencia, que se está disparando en diversas formas. Tanto así que ya podríamos estar pensando que nos estamos psicopatizando, ¿no? La vida ya no vale, no tienes medicamentos, no vale nada. Que lamentablemente tiene que ver con toda esta crisis, ¿no? Que se está viviendo y nunca se tomó, digamos, en cuenta la salud mental. Tan solo sería la salud física, pero la salud mental se había convertido en la cenicienta de la salud, ¿no? Y es preocupante todo lo que estamos viviendo, todos los problemas de salud mental en nuestro país. Ahora, este problema de la salud mental, doctor Vallejos, ¿incidencia en qué regiones, por ejemplo? ¿En la zona norte del país, en la centro, en la zona sur del país? ¿Dónde se da la mayor incidencia? El problema es a nivel nacional. Cada, digamos, en general, los problemas siguen siendo, si hacemos una, digamos, una suerte de prioridad de la salud, estamos hablando que la depresión, la ansiedad, la violencia, el consumo de drogas y otros problemas emocionales están en los cinco primeros problemas a nivel nacional. En el tema del suicidio, pues, lamentablemente Arequipa y Loreto son las ciudades que han tenido mayor incidencia en esta gran problemática, ¿no? Entonces, es preocupante, ¿no?, que los índices de suicidio se den en una ciudad, en la segunda ciudad del país, ¿no?, y en una ciudad frontera que tenemos en el Perú, ¿no? Entonces, es preocupante, ya que es una vida bastante significativa para todos, pero tenemos que empezar a parar, digamos, la expresión máxima de los problemas psicológicos, que es el suicidio, ¿no? Claro. Ahora, el problema no solamente es en ese nivel, sino se habla, por ejemplo, de un problema social, de un problema económico y político que vive el país. ¿También incide esta problemática en la salud mental de los peruanos, doctor Vallejos? Definitivamente, ¿no? O sea, la pobreza, la crisis política y ahora el cambio climático también incide en todo lo que pueda generar inestabilidad, preocupación, angustia. Ya estamos hablando de ecoansiedad, ¿no?, porque estos cambios climáticos nos están generando ciertas modificaciones en nuestro comportamiento. Entonces, todo eso impacta en la salud mental de toda una población, ¿no? Entonces, la economía misma, ¿no?, por todos estos cambios climáticos, hay regiones que no hay cosecha y toda esa angustia de no tener un dinero, de no tener, de preocuparse y generar incertidumbre, va sumando, ¿no?, impactando en la salud mental de nuestra población y también en la salud mental del mundo, ¿no? Claro, porque habría que entender también que en el Perú, por ejemplo, casi el 70-80%, la gente vive en la informalidad. Este es un cuadro que también preocupa de su gran manera. También este cuadro del 70-80% de informalidad, ¿también afecta a la salud mental, doctor? Claro, porque no hay seguridad, ¿no? Es decir, la informalidad es una forma de, digamos, de generarse recursos económicos para poder vivir el día a día, ¿no? No hay orden, no hay, digamos, un respeto, no se contribuye. Todo eso de toda manera genera estrés, ¿no? Esa misma persona que está en la informalidad no está garantizado su futuro, vive en el pan de cada día y todo eso genera una dosis de estrés, ¿no?, producto de la incertidumbre y producto de no tener algo que pueda planificarse a futuro, ¿no? Entonces, todas esas situaciones, ¿no?, de todas maneras genera una dosis de estrés tanto para la misma familia como para los hijos y, por tanto, puede haber agotamiento, ansiedad y depresión, ¿no? Claro. Así que eso es traducido en impacto de la salud mental, ¿no? Ahora, doctor, había una propuesta que nos parece importante realmente para dotar de profesionales de psicología a los diferentes centros educativos a nivel nacional. Acá en Arequipa específicamente, doctor, hemos visto y hemos observado que no se han vuelto a recontratar, o sea, el tema es presupuesto. ¿Qué va a pasar? Porque la familia es la piedra angular de una determinada sociedad y la escuela, el centro educativo está dentro de una determinada sociedad. ¿Qué hacer frente a este tema de presupuesto, doctor? Ya hemos conversado con la viceministra de Educación. Anteriormente habíamos conversado con la ministra, ¿no?, sobre este problema, ¿no? Lamentablemente, por muchos años no ha habido conciencia sobre la importancia de la salud mental en los niños y adolescentes en etapa escolar. Desde el 2011, que se promulgó una ley, la 29.719, donde se generaba la necesidad de tener un psicólogo por colegio, lamentablemente ha sido letra muerta y no ha habido esa voluntad política de los gobiernos y los ministros de que gradualmente se vaya contratando psicólogos. Tanto es así que en 13 años tan solo el 2% de los colegios tiene psicólogos, ¿no? Ese es un descuido, ¿no? Es una irresponsabilidad política porque no nos preocupamos por la salud de los futuros ciudadanos, ¿no? Si podemos dar una mirada retrospectiva, probablemente esos niños del 2011, 2012, ahora son jóvenes, son adultos, que están involucrados probablemente en tomar decisiones sobre nuestro país, que están involucrados en una relación de pareja, de familia, y muchos de ellos pueden estar generando violencia y feminicidio, ¿no? Si se hubiese tomado conciencia y con responsabilidad se hubiese contratado psicólogos en esas épocas, probablemente hubiésemos reducido ese impacto del feminicidio, que es otra preocupación, ¿no? Lamentablemente ahora hay otra preocupación de que no está en riesgo la continuidad de los contratos de los psicólogos de septiembre a diciembre, cosa que habíamos conversado con la ministra Miriam Ponce y se habían comprometido a gestionar un crédito suplementario para garantizar de estos 2% de psicólogos para que continuasen trabajando en las inscripciones educativas, que es el segundo hogar de nuestros niños, ¿no? El segundo hogar donde pasan horas y años, son 13 años que pasan en las inscripciones educativas, y que no tan solo son beneficiarios, serían beneficiados los escolares, sino también aquellos docentes también que de una u otra forma están cometiendo acoso escolar, acoso sexual a las niñas y niños de los colegios, ¿no? Hay 7.000 casos que se han reportado. La familia, que también podría ser orientada, que tanto necesita y está angustiada por saber cómo comunicarse, cómo orientar, cómo entender a esta generación, esta generación milenia, ¿no?, que tiene otra forma de ver la vida, que los padres también necesitan aconsejarle y darle ciertas pautas para que puedan sobrellevar en las adversidades que nos trae la vida, ¿no? Para nosotros, doctor Vallejos, el 2% es mínimo. Es casi nada, realmente, como necesidad, porque la salud mental es básica y fundamental. Esta ley, la 29.719, ¿tiene su reglamentación? ¿Es clara y específica esta reglamentación, doctor? Sí, tiene su reglamentación, ¿no? Y ahí es donde se precisa, en la ley que debe contratarse de manera gradual, para completar el 100% de las instituciones creativas que tengan un psicólogo por colegio, ¿no? Y si hablamos un psicólogo por colegio, es también ínfimo, ¿no? Porque imagínate un psicólogo para 500.000 estudiantes, ¿no? Pero debemos empezar por algo, porque en estos momentos, por ejemplo, tenemos que somos 60.000 psicólogos y 120.000 estudiantes de psicología, que podríamos, a partir de un psicólogo contratado, nombrado en una institución educativa, podemos empezar a generar una red de salud para ayudar a toda la institución educativa, a todos los integrantes de la institución educativa, como son los estudiantes, son los profesores y son la familia, ¿no? A nosotros nos preocupa de su manera que no se tome esto como una especie de decisión política. Al final, el Ejecutivo tiene que tener una decisión política sobre este tema, cosa que no lo están entendiendo. Ahora, ¿qué hacer frente a ello, doctor? Realmente, ¿qué hacer frente a este tema? A mí me parece que también deben colaborar los gobiernos subnacionales. Hablamos de los municipios, hablamos de los gobiernos regionales. ¿Colaboran o no colaboran para contratar a profesionales de salud? En este caso, psicólogos, doctor. Sí, estamos en eso, haciendo incidencia, ¿no? Estamos haciendo incidencia y definitivamente vamos a seguir insistiendo para que se dé esta contratación, porque creo que es la oportunidad de este gobierno cambiar ese estatus que por años, lamentablemente, pues no se dio, ¿no? Yo creo que es una oportunidad de esta primera presidenta mujer, que de alguna manera señaló que era la madre de todos los peruanos, ¿no? Y creo que más madre de los escolares, ¿no? Que esté esa diferencia de hacer mayor contrato de psicólogos en los colegios que tanto necesitan nuestros niños y adolescentes, ¿no? Yo pienso, parece que la señora Presidente de la República nos mira como enterados, doctor Vallejos, ¿ah? Es la percepción que tengo yo realmente de la mandataria nacional. Doctor, ¿cómo encontró Arequipa? Bueno, un buen clima, una bonita ciudad, ¿no? Creo que es una ciudad que tiene un buen desarrollo importante y es una ciudad muy agradable y acogedora. Que su estancia sea realmente placentera en Arequipa, doctor. Le agradecemos realmente por esta entrevista y también lo convocaremos para más adelante para conversar sobre esto que nos importa, que es básico y fundamental, como es la salud mental. Doctor Vallejos, buenas tardes y muchísimas gracias. Gracias a usted. Gracias por la entrevista y éxitos. No, también para usted éxito, doctor. Gracias, doctor. Miguel Vallejos, decano del Colegio de Psicólogos del Perú. Así está la cosa, señoras y señores. Solo el 2% se contrata profesional de la psicología a nivel nacional. ¿Cuántos centros educativos tenemos en el país? ¿Cuántos tenemos? ¿Cuántos colegios tenemos en el país, señoras y señores? Solo el 2%. Como política de Estado, creo que el gobierno, el ejecutivo y el legislativo deben ver con mucha claridad este tema de los psicólogos.